¡Suscríbete! A toda madre Y pues no solamente Viene a socializar Carlos trae unos proyectos Sumamente interesantes aquí en la Rage, de hecho son dos cosas Que Te estás metiendo en todo ¿En qué otra cosa te vas a meter? Como Gordon Tobogán Con todo el respeto Primero Del juego Piñata Blast, ayer tuve la chance de probarlo Está bien divertido, muy dinámico Y ahorita estarán viendo imágenes Del juego Los que nos estén siguiendo Pero platícanos la idea del Piñata Blast Y sobre todo ¿Qué hay detrás? Porque no es nada más así de ¡Ay traigo mi juego! Ya hay un ¡Che! ¡Dele enorme! Ah pues Piñata Blast es un Es un jueguito Que pues es un Party game familiar La pretensión es tratar de emular Lo que sucede en una piñata Y tratar de llevar esa misma emoción ¿No? De que caen los dulces Y todo el mundo se abalance por ellos Y es lo que intenta emular Creo que lo logramos con el juego Sí Es un juego que pues nos permite jugar Con gente jugona competitiva Pero también con niños pequeños Hasta niños pequeños se divierten Y pues tuvimos la fortuna De meternos a una Nos encontramos por ahí Con un concurso de Ravensburger Que lanzó de manera internacional Nos metimos hace dos años y piquito con ellos Ganamos el concurso Nos lo seleccionaron Nos lo compraron Y ahora lo estaba distribuyendo Ravensburger Técnicamente es de Ravens ¡Chico! Y pues lo estamos dando a conocer De hecho de manera De manera virtual para el mundo Para los que no están aquí en físico Una privicia de Piñata Dice Piñata Blast No había hablado en público de él Porque por contrato no se podía Pero ya está la producción Ya tenemos permiso de hablar Y ahora sí lo estamos mostrando Ahora lo está jugando la gente Aquí al ladito Y pues llega a las tiendas en marzo Disponible en todos los idiomas Disponible de manera mundial Ravensburger se va a encargar De hacer toda esa chamba Y pues estamos bien y orgullosos De haberle pegado O haber entrado con una empresa Tan interesante como Ravensburger Con nuestro primer juego De hecho es mi primer juego diseñado ¡Chinga! Felicidades Pues la suerte a veces sale Hasta para un perro Diciendo que Sí, no, la verdad Está muy divertido el juego Como dices Estás ahí Te avientas por los dulces Y yo como tres, cuatro veces Me aventé a lo pendejo A recoger dulces De los que estaban pisados Y dices Bueno, vale, madre Pero es esa emoción precisamente De aventarte Y pues muchas felicidades Insisto Gracias Para los moneros Que a lo mejor no están tan metidos En los juegos de mesa Ravensburger es una editorial europea Gigantesca Entonces pues el que Tu proyecto salga así Realmente sí es un hito O sea, está muy, muy cabrón Digo, no sé de diseñadores mexicanos Salvo, por ejemplo, Rafa Este, que también tiene ya proyectos así Con DeVir y cosas así No me vienen muchos a la mente Que tengan ya un proyecto de ese tamaño ¿No? Entonces, la neta es muy, muy chido ver eso Que tu trabajo haya alcanzado esos niveles Entonces, te felicito Sí, creo que los diseñadores mexicanos Ahora estamos sacando la casta Hay mucho talento aquí En la Rola Game Los que están aquí No me dejarán mentir Y los que estamos iniciando en este mundo Pues creo que estamos empezando a abrir puertas Para que la comunidad de México Pues vaya creciendo, ¿no? De todos tipos No solo los que jugamos puro plástico O juegan puro plástico Sino que vaya para todos lados Creo que es importante Muchas veces que juegos pequeñitos Como este Como Piñata Blast Interesen a la gente O llamen la atención Para que la gente sepa Que existe el mundo de los juegos de mesa Y después nos vamos complejizando, ¿no? Exacto El Warhammer puede esperar un poquito En un primer momento Los euros densos De todo eso Está chido Pero hay que entrar por algo Empuja, creo que empuja, ¿no? Creo que empuja el hobby Entonces, eso fue una de las motivaciones Para hacer el juego Y pues sí, estamos bien orgullosos Y cabrón que te gustó, ¿no? No, la verdad sí Si te hubiera gustado Tú dime Esta es una pincha madre No, la verdad sí Lo disfruté Digo, nada más lo jugué yo Mi equipo de producción no estaba Pero me divertí bastante Entonces, yo lo espero En marzo Porque va a estar bueno Estén pendientes Y aparte Ravensburger Lo encuentran en todos lados En Gandhi En Amazon En distintas partes Digo, apoyen a sus tiendas Siempre les digo eso Pero pues busquen el juego Piñata Blast Está muy chido Para jugar Con la familia Con gente que apenas va iniciando Muy bueno para abrir boca No son entre partidas Exacto Un filler bastante bueno Lo que esperamos A que llegue la gente Para que comience La diversión más completa Exacto Piñata Blast Dura cinco minutos Súper rápido Sí, se va de volado Sí Sí, está muy chido Muy bonito El trabajo, el arte Muy bien Muy bonito Sí Y a ver, cuéntame Del otro proyecto ¿Dónde estamos Con la mesa puesta? Pues ya no pueden ver Pero Ahorita igual verán imágenes Estás gozando de la vista De la vista panorámica Pues me metí Me metí como dices Con todo Al mundo de los codos de mesa Mi familia Yo personalmente Soy profesor En una universidad Pero mi familia Se dedica a la carpintería De toda la vida Y durante pandemia Pues empezó a poner difícil Para todo mundo Sobre todo Para los trabajadores de oficio Y yo un poquito Sé de carpintería Y me puse a hacer Mi propia mesita Me hice una mesita en casa Y empecé a subir fotos Para mis amigos Y mis amigos Empezaron a decir Ah, está bien chida la mesa ¿Me haces una? Se me prendió el foco Y empecé a darle chamba A localita A negocios locales A mi familia Sobre todo Primos, tíos Que se dedicaban A la carpintería Toda la vida Y me inventé Borgentables Borgentables Es una empresa familiar Que tiene ya A partir de esa experiencia 40 años En el ramo Un poblero Y pues me metí yo De lleno a innovar Con los juegos de mesa Entonces Hacemos mesas Para juegos de mesa Y pues estamos Estamos ahí Ya estamos Por nuestra Tercer generación De mesas Las primeras mesas Eran muy sencillitas Y de a poquito Hemos ido metiéndole Una cosita Otra cosita Etcétera Etcétera Y ahora vamos Sobre nuestra Tercer generación Que probablemente Este grupo de producción Muestra la mesa De nuestra tercera generación Ya Esta que estamos Aquí Esta es la tercera Esta es la tercera generación Es una mesa Que tiene tres niveles Un nivel casual Para uso Para la cena Etcétera Etcétera Un segundo nivel Para todo tipo de juegos Y un tercer nivel Que es el nivel digital Que ya nos permite Puedes poner una pantalla Y es que esto de la pantalla Que están viendo aquí Está bien chingón ¿Qué tiene arriba? ¿Es acrílico? No, es un cristal De seis milímetros Es un cristal templado Que nos permite Ok Como pueden ver Nos pueden tirar dados Todos sin pedos Sí, nos permite proteger Esta pantalla Que tengamos La idea es que No necesites Comprar una pantalla Para tu mesa Sino que puedas adaptar La pantalla Que tienes en casa ¿De qué tamaño Es este espacio? ¿Son veinte y más? Esta es una pantalla De treinta y dos Ah, ok De treinta y dos pulgadas Pero lo que yo vendo Es el sistema Para que tú adaptes Tu pantalla Si tienes una pantalla De cincuenta pulgadas Yo te adapto Te adapto el sistema Para que tú puedas Simplemente poner Tu pantalla ¿Como para qué te han pedido O para qué utilizan Las pantallas? De hecho Ahorita En un ratito más No sé qué horas son Pero a las dos de la tarde Vamos a tener una demostración De D&D Van a jugar rol Aquí en esta mesita A ver si tienes La chance de dar Unos shots Y pues en general Todo tipo de juego Que tenga interacción digital Se puede usar en esta pantalla Incluso hay alguien Que me decía Oh, estaría bien chido Estar desayunando Y viendo el mundial Se puede La pantalla está ahí Te la juegas A darle aquí el paño Yo soy muy bruto Como lo viste ayer Yo no quiero batir mi mesa Ah, y tenemos Pues para eso Este sistemita Exactamente Acá debajo Tenemos un espacio Para poner Nuestra bebida Comida Etcétera Sí, que son ya más o menos Los accesorios Que nos esperamos Cortabazos De iluminación LED Este, alguna otra idea Que tengas que le van a implementar Ah, sí Pero Quédate al pendiente Ok Hay varias cosas digitales Implementaciones digitales Sobre todo Le estamos metiendo Más tecnología A nuestras mesas Qué chido No solo son mesas Que tienen un poquito De tecnología Sino que son mesas Que, a mí me gusta decirlo así Son mesas que son heredables Quiero que sean muy sólidas Son tablones de cedro Principalmente Son tablones De 3 a 5 pulgadas Que lo que pretenden hacer Es una mesa Muy, muy sólida Muy duradera Que, pues, se pueda durar Generaciones Incluso, ¿no? Como la mesa La típica mesa Mesa de la abuela Mesa de la abuela De la heredad Y esta toda la vida, ¿no? Pues, estaría bien chido Que nosotros tengamos Nuestra mesa para nuestros hijos Que vayan creciendo Y que es que tal Adopten nuestras bañas, ¿no? A ver, exactamente No, pobrecitos generaciones Que vamos a arruinar Pero sí, la verdad Me encantaron tus mesas Haces, me imagino Que haces tamaños personalizados Sí, claro Estoy pensando en ti Que quieres jugar Warhammer Sí, de hecho Warhammer Es uno de nuestros Pedidos más habituales Y de hecho Ciudad de México No sé si tú tienes Audiencia nacional O internacional Me atrevo a decir Pero enviamos mucho Al DF Y sobre todo Para Warhammer Las personalizamos Ahora que envío El sistema de Warhammer Es más reducido Sí, sí, tantito más Pero bueno Si la dejas de 1.80 Por 1.20 La superficie Está el pedo Exacto Sí, no tenemos Ninguna bronca En personalizar No solo para Warhammer Para cualquier otro tipo De juego Que tenga medidas especiales Lo que nos interesa Es que en general Tú tengas una mesa Personalizada Puedes personalizar El color Las dimensiones Ponerle luces Quitarle luces En general Creo que todos Los que jugamos Juegos de mesa Sentimos muy propio El espacio En el que jugamos Y pasamos un chingo De tiempo jugando Claro Entonces la idea Es que nos sentamos Bien a gusto Cuando estamos jugando Que también Pues demos gusto en casa Que tenemos una mesa Bonita Casual Sí, sí, sí Que tenga la aprobación De la señora Que es así de que Bueno, ya terminaste Con tus chingaderas Yo quiero tener Tu comedor No quiero estar viendo Tus pendejas Y a tus monos Y a tus monos Pon el mantel Y sí, sí, sí Señores Ahí todo en orden Entonces pues está Chidísimo la verdad ¿Dónde te encuentran En redes y eso? Digo hasta aquí En la descripción Pero diles a la gente Nos puedes encontrar En Facebook Como Working Tables MX En Instagram VGT Guión bajo MX Todavía no tenemos No tenemos Twitch Todavía No tenemos TikTok Pero pronto ahí vamos Ahí vamos de parito Hemos tenido tanto trabajo Que no nos ha dado chance Todavía de Meterle tanto A las redes Como quisiéramos Pero mira Aquí estamos comenzando Gracias Nos oye Pues a toda madre De verdad Carlos Es un gusto Encantado de conocerte Encantado de estar aquí Y pues seguiremos viendo Aquí qué onda ¿No? Mucha suerte con el juego Y ya te hablaste Marzo No, no No, no 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 ¡Gracias!